Hola, estás en Territorio Mexica. Para todos nosotros, los que colaboramos al hacer estos vídeos, es muy importante comentarte esto. Nosotros lo que queremos es darte a conocer la información que viene en algunos de los libros que leemos y comentarte acerca de ellos, pasarte algunas ideas, pero sobre todo es despertar en todos nosotros el interés acerca de la investigación. Nosotros no tenemos la razón, ni tampoco las personas que escriben en estos libros. Lo que queremos es que tú investigues acerca de los temas que tratamos, si es que para ti es importante hacerlo. Ahora tenemos abierta una gran información en muchas partes. Tenemos muchos buscadores, tenemos YouTube, tenemos enciclopedias, tenemos libros, tenemos en la nube, tenemos mucha información que tú puedes buscar acerca de los temas que tratamos. Pero lo que más nos interesa es despertar en ti el interés hacia esa investigación. Lo que muchos pensamos y pocos se atreven a decir aquí en Territorio Mexica. Gracias.